hola amigos pescadores hoy les traigo algo novedoso algo distinto que estamos nosotros acostumbrados a ofrecerles para los que no tengan ganas de armar tengan preparado en su valija para después cuando termine la cuarentena poder salir hoy ya lo pueden tener todo en su valija preparado les traigo un combo de líneas todo para la pesca de pejerrey y que no le falte ninguna línea para ningún ámbito de pesca por ejemplo una línea de más pique de pejerrey de fondo una línea de una boya con dos anzuelitos para una caña corta un paternoster clásico de más pique una línea que se usó mucho la temporada pasada y este año se va a usar que es una boya bigotera más una boya clásica lo están usando mucho para la pesca en calla dos clásicos punteros de goma macizo una línea espectacular para cañas clásicas de pejerrey dos boya más bigotera río de la plata o laguna de tres bigotera armadas tramposa una línea que hizo estragó el año pasado de boya de abs o acrilón y trilo gutadino tireno escuchen habrán visto lo del año pasado la las notas que hicimos la laguna pescando en esta boya que anduvieron muy bien de abs armada tramposa y una línea clásica tramposa de polistireno expandido de doble t ya esto es clásico en doble t de hace muchos muchos años todo este combo de línea usted lo tiene en el bolso lo agarra se va y puede pescar en cualquier ámbito del país siempre hablando de pejerrey no es cierto el precio oficial es 3900 pesos pero va a estar en promoción para ustedes para que tengan preparado en la valija solamente en 2500 pesos usted se lleva todo este combo de líneas en 2500 pesos y recuerden que nos están llamando mucha gente en interior gente de acá alrededor nosotros armamos los combos y como pescador le damos opciones de colores le vamos variando los colores porque por ahí pedir tal color variedad nos complica un poquito entonces como pescador armamos toda una línea de colores clásico que se puedan usar y le damos las combinaciones a ustedes así que amigos pescadores no se olviden un combo para que ya lo pongan en la valija en su bolsito de pesca y estén preparado para cuando se largue nos vemos en la próxima